¿Qué tema justo, no? Este retrato de un pescador de Ramón Ayala para recibir al señor Miki Yerida. ¡Buenas! ¿Cómo están? Muy bien. ¡Qué flaquito! Miki querido, ¿cómo te va? Muy bien, estamos muy contentos. Acá está hermoso, ¿eh? ¿Y qué? Sí, acá está para el mate todo. Bueno, ¿cómo anduvieron en la peña? ¿Qué tal? Bien, sí, muy bien. La verdad que particularmente, bueno, hablamos con los muchachos, nos sentimos muy bien. La primera vez que estamos en la peña de los roncitos, sí, 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 la primera vez que, bueno, que nos tocó estar. La verdad que muy bien, sí, nos sentimos muy, muy, pero muy bien. Bueno, ¿cómo viene el grupo? ¿Cómo están finalizando el año? Bueno, hemos trabajado muy bien, gracias a Dios, hemos viajado mucho, hemos recorrido la provincia, también las otras provincias, Chaco, Entre Ríos, Misiones también. La verdad que, gracias a Dios, se trabajó bien, ¿no? Se trabajó bien con todo, toda esa especulación que hay siempre, ¿no? De no, que la plata no alcanza, que la gente siempre tiene su platita ahí para festejar su cumpleaños, por ejemplo, y llevar un grupo en el caso que le gusta chamomé. Y la gente puede decir que no tiene plata. Claro, sí. Como Néstor, por ejemplo. Claro, yo me voy a... Bueno, pero Néstor tiene todo canje, ¿no? Todo canje, no? Todo, todo, todo. Cángeles. Poucho de café, poucho de café, poucho de café. Todo, todo. Todo, todo. Y no nos da a nosotros el canje. Ahí está, ¿viste? Hay que aprender un poco más. No, con la amiga de Diego nomás tengo canje, con alma y vida. Aguante, mi guayero de la verana. Ah, pero tú también quieres tener ese canje y ahí lo compro más comida. Ay, qué rico voy a comer este verano. Ah, ¿no? Buen canjes. Bueno, Miki, querido, la verdad que qué buen conjunto. Te veía en el escenario, ¿no? Qué nombres y qué herederos todos ustedes, ¿no? Sí. A ver, no es fácil, y Pedrito también lo sabe. Es una mochila que si uno se la quiere poner, y bueno, te la pones y cuesta, ¿no? Cuesta, porque van a decir, ah, mirá, pero... Hagas lo que hagas, te van a criticar. O sea, que cantes bien, cantes mal, toques bien, toques mal, hagas lo que hagas. ¿Hagas parecido y no, digamos? Totalmente. Te van a criticar. Entonces creo que están uno también en ponerse la mochila o no. Decir, che, pero vos, por ejemplo, no sé, cantás parecido a tu papá. Sí, bueno, pero... Está bien, claro, soy el hijo, sí. Y si no cantás igual, también te critica. También te critica, claro. Che, qué perro aquel. No, o sea, es difícil, no es complicado ser el hijo de... Pero pasa, me parece que en todas las facetas, ¿no? Si sos el hijo de un gran pintor, y bueno, hablaba el otro día con unos amigos, el hijo de Messi, todos lo van a mirar los tres hijos de Messi porque van a querer que sea como Messi. Y por ahí... Que de hecho ya está pasando. Claro. Están hablando con Tiago. Y ya lo empiezan a comparar y... ¿Qué pasa? Que él quiere ser, no sé, coafer y no está mal tampoco, digamos. O sea, vivimos en una sociedad así también, pero creo que está en uno ponerse la mochila. Nosotros tratamos de, sí, hacerlo con mucho respeto, seguir la escuela, seguir la línea, porque es la música con la que hemos nacido. Y la verdad que nos sentimos bien con lo que hacemos, nos llevamos bien entre los cuatro. Eso es lo importante. Entonces se pueden hablar por ahí algunas cosas. Che, ¿por qué no hacemos tal tema? O la idea era, por ejemplo, hacer un chamamé que se llama Porque así vencía la muerte. Bueno, no lo pudimos hacer porque no tuvimos el tiempo de ensayo necesario, porque es un tema difícil. Pero bueno, también está eso de querer ir variando un poco también. Creo que como grupo es fundamental eso de llevarse bien, de tener una buena conversación. Y en los viajes, sobre todo, no es fácil el tema de la convivencia. La verdad que nos llevamos muy bien nosotros. ¿Cuál sería el estilo de música que vos elegirías si no fuese, por ejemplo, folclorio chamamé? Cumbia. ¿Cumbia? Sí, cumbia. ¿Te gusta mucho la cumbia? Me gusta mucho la cumbia. ¿Cantás habitualmente así algo por ahí? Sí, 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 sí. Yo voy a una iglesia cristiana y con la iglesia cantamos cumbia. Sí, me encanta. Me gusta mucho. Me gusta mucho la cumbia. De hecho, cuando el chino estaba vivo, bueno, ahora con el mago también tenemos una muy buena relación y ellos saben. El chino me decía a mí, che, vos sos el más cumbiero de los Sheridan. Sí, me gusta. Me gusta mucho la cumbia. La alegría que transmite también, ¿no? Sí, sí. La verdad que... Pues son dos estilos un poco diferentes, pero medio parecidos al mismo tiempo igual. Sí, sí, porque los dos son muy populares, ¿no? Tanto la cumbia como el chamamé son... Yo escuché una vez al chango espacio que él decía, vos te pones a comparar y generalmente acá en Corrientes se usa mucho, en el interior también, en los bautismos o en los cumpleaños hay un grupo de chamamé y después un grupo de cumbia. Es como que siempre está ahí relacionado, ¿no? Primero el chamamé para el almuerzo, la cena y después la cumbia para el bailongo, ¿no? ¿Qué grupos te gustan? ¿De acá, de otros lados, así? Mirá, yo cuando estaba en la escuela, en la gragia, yo era seguidor de Gillo. Sí, yo era seguidor de Gillo, sí, le seguíamos con los vagos. El maestro del 23 está en regata. El barrio. Para la etapa de diario, ¿viste? Sí, 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 sí. No, me gusta mucho eso. A ver, ahora ya no lo escucho con la frecuencia que lo escuchaba antes, pero sí, me gusta Gillo. ¿Tendría venir en algún momento un cumbiambé? Sí, sí. Bueno, de hecho ha pasado que Tony Rojas, por ejemplo, ha compartido con Gillo y Gillo ha cantado chamamé también. A ver, es de acá, tampoco es que nos va a conocer o nos va a saber, digamos. Pero sí, él es por ahí uno de los artistas a nivel local. Bueno, hoy hay muchos grupos, ¿no? Hoy hay muchos grupos. Tienes Bruno, es excelente. Mauri también. Mauri, Mauri. Sí, todos los que hoy están. Bueno, Consuelo también. Perdón. Mojitos. ¿No te gusta, Mauri? ¿Quién? No, me gusta Bruno, me encanta Bruno. No, Mauri te gusta. Mauri y el Arranque. Mauri y el Arranque. Mauri y el Arranque. ¿Qué más me gusta? Perdón. Cuando vino acá... Mojitos, Mojitos. Juan es un gran. Mojitos mejoró mucho. Perdón. Cuando vino Mauri, le dijiste, Mauri, vamos a grabar una canción. Ay, no. Esto, lo otro. No te quiero ver ahí, Pedro. Y ahora te haces... ¿Me llamó? No, no me llamó. Ah, por ahí viene. Ah, por ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Mauri, Mauri, querido, por favor, llámalo a Pedro. 3, 7, 9, 4. Yo no tengo problema, eh. Que me llame. Sí, Bruno la está rompiendo. Bruno la está rompiendo. Miki, yo te quería preguntar si... Sí, Sabor Acumbia también, perdón. Ah, Sabor Acumbia, sí. Bueno, los chicos estuvieron, de hecho, en la Peña el viernes. Sí, sí, sí. Muy lindo. Estuvieron en Pasión, que no es fácil, ¿eh? Sí. En pantalla nacional. Sí. Es impresionante. Bueno, Viento Norte me gusta mucho también. No, Viento Norte. Bueno, son del Chaco. Claro, sí. Ah, bueno, Gerardo, todo. Sí, Gerardo, sí. Matías, Sotelo. Matías, Sotelo. Matías, Sotelo. Es como que crecimos con eso también, ¿no? Sí, sí. Estamos jodiendo que... La previa me encanta también. Ah, bueno, la previa también. Sí. Bueno. Ahí también. Sí, perdón. Sí, te quería preguntar el problema. Si el Bocha, todavía hay algunas palabras del Bocha ahí con ustedes, tienen su opinión, les dicen, mirá, esto está sonando así, mirá, esto podría mejorar, esto está perfecto. O ya los deja hacer, digamos, y no intercede tanto. No, a ver, siempre está aconsejando, ¿no? El consejo del sabio, ¿no? Del viejo sabio por ahí siempre está. Che, ¿por qué no hacen tal? ¿O por qué hicieron tal tema? ¿O por qué no lo hacen así? Siempre está ahí. Es muy atento él, porque también saben que lo van a criticar a él, o sea, lo van a pegar a él si es que sus hijos cantan mal o si sus sobrinos tocan mal. Entonces, por ahí está, che, muchachos, si lo van a hacer, háganlo bien, claro. Háganlo bien. También es siempre por ahí muy riguroso también, más que nada, a ver, no es que sea una persona a la que le importa el qué dirán, él ya es un artista con mucha trayectoria, no le importa lo que pueden llegar a decir o no, pero sí nos está como, a ver, marcando ahí, claro, si nos queremos, no, por qué no, o por qué no meten un trío de voces, o por qué no hacen así, siempre, no se está guiando, pero en el buen, siempre con amor, ¿no? Que es... Y en su banda se nota eso. Impresionante. Sí, bueno, son muy talentosos todos los que le acompañan a papá, tanto Fabián, como Checho, sí, Checho, es impresionante, y bueno, mis hermanos también, que son por ahí. Pablo, musicalmente hablando, es el más talentoso porque es zurdo, entonces desde el vamos ya toca el bajo al revés o la guitarra al revés, todo un tema. Son muy prolijos, eso es lo que yo los escuché en vivo, increíble. Sí, sí, es que son, se preocupan, se preocupan por ensayar y eso que hay que aprenderlo, porque no es fácil, viste, que hoy por hoy juntarte, Checho, qué día podemos. Los músicos son... Y ya un día que todos puedan, ya es demasiado. Ahora, nueve. Pero todos los artistas son iguales, todos los artistas son iguales y es una cosa que no... No, pero creo que los músicos son peor, Nico. Sí, pero no terminan de entender nunca que la única forma en la que las cosas salgan arriba del escenario es ensayando. Pero y se nota, ¿eh? Porque encima para colmo se nota cuando hay ensayo y mucho ensayo. Si vos te vas así nomás, porque sí se nota también que no hubo ensayo y es horrible. Y es una falta de respeto por ahí también para el público, ¿no? Para el público, sobre todo. Totalmente, porque vos estás ahí, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, dale, o qué hablo, o qué digo. Se nota esa cosa. Y todo eso se va hablando, por supuesto. ¿Por qué no decís tal cosa, por ejemplo? O no hablas de tal... Nosotros en ese caso, por ejemplo, el día viernes, la noche anterior nos habíamos enterado que falleció Ramón Ayala. Entonces queríamos hacer alusión, de hecho, el tema de este retrato de un pescador, que lo hacemos siempre. Bueno, era también un poco en homenaje a ellos, ¿no? Bueno, pariente muy lejano, pero pariente mío. ¿Ah, sí? Muy lejano, pero pariente mío. No, bueno, pariente mío. ¿Confirmado para la fiesta del Chocomé? Estamos, sí, estamos. Por primera vez nos anuncian con tanto tiempo de anticipación. Siempre era tres días antes. Le dije, che, sobró un lugar acá. Pero bueno, este año... Tirón de oreja para los organizadores, ¿eh? No, bueno, pero no es fácil. Yo he hablado con Gabriel y me dijo, mirá, recibimos, no sé, 300 propuestas y de esas 300 tienen que quedar 10, 15, que es lo que dicen, que después se termina elevando el número. Pero no es culpa solo de... A ver, no estoy culpando, no hablo de culpa. Sino no es un tema solo de él, porque resulta que le llama el intendente de tal lado, che, mi sobrino toca, tiene que estar, y le llama el tal diputado, che, mi sobrino... Sí. Entonces, claro, no es fácil estar organizando así. Y uno, por supuesto, que como director de cultura, vos querés quedar bien con todo, porque... A ver, y no solo también a los que solo nacen chamamé, porque se ha implementado también en este último tiempo que artistas de otro ritmo, digamos, a nivel nacional, vengan a la fiesta y también me parece que está bien, que es una manera de atraer a otros artistas a nuestra música. También lo que sí estaría bueno por ahí es que, por ejemplo, ahora viene Jorge Rojas, ¿no? Con Imaguaré. Bueno, estaría bueno que Jorge Rojas invite a los de Imaguaré también en sus eventos. En sus eventos, claro. Que no quede solamente que nosotros siempre somos los perejiles que invitamos a todos y resulta que después a nosotros no nos invitan, claro. Me parece que por ahí viene la mano también y que es importante que se pueda marcar eso, ¿no? ¿Qué día están? Jueves 18. Jueves 18. Sí, está Mario, está Mario ese día. Así que bueno, ya la expectativa de estar en una noche, en la misma noche que Mario, la verdad que... ¿Cambian el repertorio ahí ustedes o el mismo show de siempre, ajustado? Y bueno, tratamos, depende del tiempo también. No se lo hicieron todavía, seguro. No, seguramente va a ser 15 o 12, siempre viene por ahí. 12 es poco, habría que sacar ese 12. Y 3 y 1, sí. ¿Cuánto entre más gente en 12? ¿3? Sí, 3 y un bis. 3 y un bis. La verdad que no te da tiempo para expresarte bien. Es más, nosotros... Si quiere hablar. Claro, no hablamos nosotros. Porque donde vos hablás, te cortan el sonido. ¿Cómo es eso? A ver, contame cómo es el... A Ramón allá le cortaban el sonido. Bueno, pero Ramón me acuerdo que no paraba más. Bueno, pero pobrecito. Ramón era como este, como Alejandro Romay. ¿Te acordás que empezaba y no tenía... No, pero Ramón, aparte que después le decís micrófono, se fue entre la gente y siguió. Siguió hablando. Siguió hablando. Bueno, pues vos estaban arriba del escenario, tienen 12 minutos y tienen un contador ahí por ahí. Sí, está en la pantalla. Ah, qué feo. O si no tenés acá la palmera, viste, que te dice terminar, terminar, terminar y no te concentra. Sí. ¿Eso hubo también a la hora de la peña? Sí, hubo. ¿Estaba en la pantalla abajo? Estaba ahí la pantalla. De hecho, una de las personas que estaban cargadas ahí, que no recuerdo el nombre, dijo, cuando llegan a los 7 minutos, despídanse, digamos, y ahí viene y sube. Generalmente es así, ¿no? 5 minutos o 7 o 3, ya te despedís, entonces viene el presentador y te pide un bis. Está bien, es parte de la organización y hay que respetar. El tema de los tiempos en la fiesta del llamamé me parece que es porque no puede haber 25 artistas en una noche. Es inhumano. Es inhumano, pero es inhumano para todo. Porque imagínate que vos tenés que canta tu papá o tu sobrino y vos te lo ponen a las 8 de la noche. Hay un sol todavía. Nos ha pasado en la transmisión de la fiesta del llamamé. No hay nadie. Tocan para la gente que está limpiando. Siguiente de la tarde a veces. Y vos decís... No hay nadie, pero no hay nadie. Está bien, bueno. Salvo yo que yo te pruebo todo el lado. Bueno. Parece que lo meten por obligación, digamos. Claro. Y vos decís, bueno, listo, pero ¿y qué cobra? Pero no es solamente el cobrar, me parece. La repercusión. Claro, uno quiere que lo vean, uno quiere que lo escuchen. Me parece que pelean para estar en la tele pública. Y eso también hay. Quien aparece, quien aparece. Sí, eso también hay. ¿Ha tenido usted algunas discusiones con respecto a eso? No, no. A nosotros en Burucuyá nos pasó. ¿Sí? Sí, sí. En Burucuyá ha pasado de que, bueno, te dicen en un horario, te dicen venga a las 10 de la noche. No, eso es horrible. Y te hacen cantar a las 4 de la mañana. Sí, acá también es lo mismo. No, acá había un problema en las fiestas que estaban pautados para las 12, perdón, para las 22, para las 23, no venían. Claro. Y no empezaban a venir eso. Te hacían correr. Y resulta que el primero que subía al escenario se encontraba que en principio tenía 12 minutos y le decían, no, seguí nomás porque no hay nadie. Entonces, ese o el segundo, toman media hora, 40 minutos y estaban ahí. La locura. Negocio redondo, dice. El viernes, el viernes lo que pasó fue que un grupo se atrasó mucho porque no podía entrar al predio. Ah, claro. No, no, por el tránsito. Ah, tránsito. Porque justo está la costanera, ¿no? Todo el mundo. Viernes a la noche paseando con una noche espectacular, que la noche estaba re linda para salir. Había un tema con el tema de los vehículos. Yo vine por el otro lado y entré más rápido, por supuesto. Pero venir por el lado de Costanera Norte a Costanera Sur, por ejemplo, era intransitable. Entonces venían por ahí los camiones con los músicos, con todo, y quedaron atrapados. Entonces tuvimos que comernos al vecino. Hablando un rato largo, largo, largo. Largo, largo, largo. Después Claudio mostró sus zapatillas, todos los cantos también. Claro, Claudio se puso a desfilar y a mostrar su ropa ahí porque tenía que llenar el espacio. Claudio que está enojado con Diego Gómez Real. Yo pensé que se iban a encontrar y finalmente no pasó. Porque una de las cosas que... Y capaz hubo un choque en el puente, por eso no pudo ver. ¿Estuvo Diego Gómez Real en el streaming? Parece que no. No, no estuvo por eso, pero él estaba anunciado. Claro. Pero Claudio Martínez está furioso con los premios ZonaViv y dijo que no lo inviten más. Me lo dijo a mí. Contundente. Contundente. No me inviten más. No me inviten más. Eso, ¿qué es eso? Yo no necesito eso. Qué conductor, Claudio. Qué lindos, qué buenos conductores tenemos en Corrientes. Sí, la verdad que sí. Tienen oficio. Para todos los eventos. Tienen oficio porque Claudio... ¿Cuál te gusta a vos? ¿No te gusta a Claudio? No, no estoy hablando de Claudio. Me gusta Susana Lugo, por ejemplo, como conduce. Ah, bueno. Ese está queriendo lugares como carnavales al día. No, no, no. Y me gustaría que estén en el carnaval barrial, por ejemplo. Está queriendo premios. Está queriendo premios. Me gustaría que estén en el carnaval barrial. ¿No te gustan los conductores del carnaval barrial? No. No sé quiénes están. Perdón. Sí, tengo que admitir que el único que me gusta es Claudio. No, Gustavo. Gustavo... Domingo. ¿Almirón puede ser? No, no es Gustavo. Alarcón. No, no sé quién es Gustavo Alarcón. Altamirano. Altamirano es. ¿Cómo? Altamirano. Ah, Gustavo Alarcón. ¿Gustavo Alarcón? Ah, no sé. Sí, de mucho gusto. Bueno, bravo. Trabaja en la Muni, chicos. No, no sé quién es. Fede Molina. Él no es conductor. Pero es conductor también. No, él está en el carnaval. Pero bueno, hablando de conductores, a Miki lo vemos ahí en Continental. ¿Qué onda como habla Miki, eh? Miki. No, un fenómeno. ¿Qué onda esa faceta ahí de conductor? ¿Cuántos años ya que está con el carnaval? Y seguida, por ejemplo. Sí, seis. Seis años hace que estamos ahí con el carnaval. Está que tener todo el tiempo de reencuentro. Sí, bueno. Pero ya tiene esa chica, ¿viste? Ahora parece que hay que ser profesional para estar trabajando. No, para nada, para nada. Pero Miki lo que sabe. ¿Y al streaming te podrías animar o no? Sí, sí. Yo me gusta. Es medio streaming lo que hace. No, va a ser picante para el streaming. Yo lo veo picante. Sí, sí. No te callás nada. Si recién dijiste, ahí me hicieron eso en la fiesta de... Sí, bueno, qué sé yo. Pero no hay que callarse más, digo yo. Siempre decirlo de buena manera, ¿no? Con respeto. Me parece que es... Aparte también es darse el lugar como artista en algún momento. Decir, bueno, basta de pisotear a la artista de Pneumunea. Sí, eso totalmente. Siempre te dicen a las 11, porque te hacen cantar a las 4, es una barbaridad. Eso es así siempre. De hecho, Marcelo Benítez, que es el representante de Papá, y bueno, que fue por mucho tiempo de Julián, él dice, ¿por qué no me atienden el teléfono? Llega una época donde no te atienden el teléfono y se creen más importantes que los artistas. Y no debería ser así, ¿no? Me parece que estamos un poco errados en ese sentido, porque resulta que... Y si hablas, no te llaman después. Sí. Claro, no. Después te bajan de todos lados. ¿Cómo sentiste el sonido en la fiesta, en la peña? Mirá. Porque nosotros acá, como público... Sí, me dijeron... En muchas de las bandas, no a ustedes, porque a ustedes no les pasó, porque por suerte se les escuchó re bien, tanto vocalmente como instrumentalmente. Pero muchas bandas, sobre todo las menos conocidas, no quiero creer que es una coincidencia a propósito, que las menos conocidas no se les escuchaba prácticamente cuando cantaban. Uno que por ahí no tenían mucha fuerza, porque son nuevos cantando, capaz no tienen mucho escenario, digo yo, también puede ser, viste los nervios, eso, pero después por otro lado era que no se... Se escuchaba mucho la guitarra, todo el bandoneón y cosas, pero después no se les escuchaba prácticamente. Mirá, nosotros ahí adelante, en el monitoreo, la verdad que de ellos, bueno, tuvimos pruebas de sonido también, que me parece que es fundamental, es fundamental la prueba. Y nos escuchamos, después sí nos dijeron, bueno, porque después de nosotros, como decía Pedro, vinieron los baloncitos, y es como decía mi primo, bueno, vos tenés un mosquitito, y le das los baloncitos y un panal de abeja que tienen que te revientan, ¿no? Pero es porque ellos también tienen su sonidista, aparte del sonido también, que lo conocen, que ellos ya estuvieron la primera noche. ¿Quién hizo sonido? De Federal. Ah, de Federal. ¿Niguno de acá? Esco se llamaba, me parece, che. Sí, de Federal. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos en el Festival de Federal, y había buena onda, capaz que por eso también sonamos un poquito distintos a los otros. Mucha gente preguntaba por qué no estaba Mandayé, por ejemplo, esa noche. Las tres noches de... Claro, no estuvo. De la Peña. Ah, bueno, pero que... Se legalizadora... Pedro Ríos tampoco estuvo. No, no, escuchaba yo en el público. No, pero es que... ¿En serio? De hecho, Mario y Chingoli tampoco estuvieron en la grilla, claro, estuvieron invitados. Sí, a mí me parece... Cuando yo leí la grilla, me pareció muy raro que a Mandayé, que es uno de los grupos hoy pioneros de... Yo no quiero hablar, porque bueno, es parte de mi padre, pero en el público yo escuchaba eso. Sí, pero es que sí. A ver, hoy vos, si querés hacer un evento de Chamamé, vos no podés prescindir de Mario, de Julio, de Bocha y de Mandayé. No podés prescindir. Me parece que de ahí para abajo. A ver, en el interior hay muy buenos artistas también, pero si vos querés hacer un evento de Chamamé, me parece que por lo menos es... Ah, bueno, a lositos también, por supuesto. Tienen que estar. Sí, obvio. Tienen que estar. Un evento de Chamamé, tienen que estar. Los cinco. Sí. Miki, querido, bueno, agenda. Bueno, ahora lo más pronto que tenemos es el festival de Mercedes, el festival de Chamamé en Mercedes, en el anfiteatro Julián Zini, que es en el mes de enero. Bueno, después viendo, por supuesto, a ver si sale el chicharrón, bueno, arranca la época linda también, ¿no? Vale, de verdad. Ah, yo me quería todo esto para ir a comer nomás. Ah, el chicharrón que se come. Vos andás muy bien con el recitado también, ¿no? Sí, me lo han impuesto ahí. Yo me lo siento incómodo en ese puesto. Sí, al principio sí. De hecho, creo que si puedo zafar del recitado, mejor. Pero a mi primo... Cuando empezaste a cantar es como que estuviste más liberado. Sí, mucho más liberado, sí. Pero bueno, a ver... Son experiencias. Son experiencias. Y uno, si a vos en tu trabajo te dicen, mirá, tenés que hacer esto y vos tenés que hacer lo que haces. Señor Vicky Serian, cuéntame por qué usted nunca va a poder cantar con el bucho. Ah, claro, sí. Y en el carnaval. Nunca estuvo en el carnaval tampoco. Vos sabés que en el carnaval me invitaron a mí... Mirá, ya ni me acuerdo qué agrupación era. Y bueno, al final, después me bajaron, digamos. Ah, bueno, bueno. Sí, era... A ver, Camanducaya. Ahí está. Camanducaya. Camanducaya. Dejámoslo ahí. Ah, bueno, bueno, bueno. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Bueno, la cuestión es que... ¿Y pasa eso en el carnaval? ¿Viste? No, pero... Está todo bien. No pasa nada. Bueno, la cuestión es que con el bocha, yo no puedo cantar, no puedo ser parte del grupo porque yo soy primera voz también, al igual que él. Yo no sé hacer segunda voz y tercera. Entonces... Y le dijo, yo no soy segunda voz, le dijo el bocha. Yo no soy segunda voz de nadie. Está bien admitido. Y eso le quedó al hombre que aquí... No, pero... Canta la polémica. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Entonces... No le dijo el bocha, imagínate. Y bueno... No podés creer, vos. Pero te tiene que hacer un... Yo voy a hablar con el bocha. Con el bocha. Te tiene que hacer un... Ahí... ¿Tiene que hablar ahí? Acá el director de cultura, de pronto. No, 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 no. Hola, vos te estabas... ¿Qué? ¿Qué? Pedrito hace mi lugar, a mí me corta la señal. Pero sí, acá en vivo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están? Digo, Pedrito, no te enojes. ¿Qué sé yo? ¿Quiénes son ustedes? Yo primero. A ver, tenemos un lindo proyecto también con los primos, ¿no? Con Luca y con Sebastián. La verdad que, primeramente, respetando eso también. Ir volando aparte, solo y... Sí, totalmente. Siempre, siempre mi papá me invitó también. Siempre. Él estuvo ahí teniéndome en cuenta. A todos, ¿no? Es una persona que, la verdad que... De hecho, en Bellavista, por ejemplo, él estuvo el viernes en la fiesta en la naranja. Sí. A un niño de 11 años, que es muy buen recitador, lo invitó para recitar Flores del Alma. Y dice que le hizo llorar a todos ahí. Es una persona que siempre le da el espacio. Y es la humildad de los grandes, ¿no? Me parece. A ver, está mal que habla así de mi papá, pero es una persona a la que admiro, que además de ser el mejor papá... No, 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 no. Es el único, igual. Es así, digamos. Entonces... Después, como vos decías al principio también... Me da oportunidades. Si te pones a cantar con él, siempre van a decir, ay, canta y sube al escenario porque es el hijo de... Sí, tal vez igual, siempre. Pero como dijimos, no van a criticar lo que haga. Todo, claro. Totalmente. Le van a criticar a Albocha. Sí, le van a criticar a... Lo mismo deben decir por Julio Cáceres y el hijo. También, también. Por dijo. Por dijo. Se ríe, ¿eh? Escuchame, Miki, querido. Y, bueno, ¿qué te pareció Lázaro Caballero? No sé si viste algo. No lo vi, no lo vi, pero me gusta mucho Lázaro. Qué fuerza tiene, ¿eh? Sí, tiene una polenta. No me gusta el chamamé que hace Lázaro. Pero, bueno, es algo personal. Y lo hace tradicional, tradicional, no hace. Sí, es algo personal. Es cuestión de gustos. Pero después tiene la fuerza. ¿Se le vera te gusta? No. Cantando chamamé no me gusta. De hecho, pero es por eso te digo, es algo personal. Para mí eso no es chamamé. Pero, bueno, pero pasa que yo crecí escuchando también a Iman Wadé, crecí escuchando a Mandayé, crecí escuchando a Coco Marol, a Isaac Ovidol. No me pidas que por ahí que me guste ese estilo. Es irrespetable, digamos. Por supuesto. A ver, toda la música, anglobemos a la música, toda la música bien hecha es hermosa. Cualquier estilo. Bien hecha. Y respetando, digamos. Claro, respetando el estilo, me parece que es hermosa. Creo que hay un mensaje también que uno tiene que dar o que tiene que acomodarse a través de ese mensaje. Hay algo muy lindo que siempre decía Antonio Tarragoro es que el chamamé lo que tiene es que te hace acordar a momentos, te hace acordar a personas por las letras mismas, ¿no? Entonces vos te recordás a tu abuela y te acordás que tu abuela estaba haciendo el chipacuero cuando llovía porque escuchaba Coco Marola. Entonces vos escuchás ese tema. Tengo un amigo que es nieto de Lizardo Cáceres y él, por ejemplo, por ahí no es mucho del palo del chamamé, no es mucho del palo del chamamé, pero escucha un chamamé de Coco Marola, por ejemplo, que canta a su abuelo y se larga a llorar y, o sea, conoce. Creo que todos, en menor o mayor medida, conocemos al menos un chamamé que te hace recordar a algo, estoy seguro, más la gente de acá, ¿no? Me parece que es así. Sí, la música te lleva momentos, yo tengo mis parientes que son todos paraguayos y cada vez que escucho una polca o una guaraña me vas a acordar allá en medio del Paraguay en un turbe con las mesas largas de comida que mis abuelas preparaban. Sopa paraguay, Sopa aguasú. ¿Pirá, Pilarcito, ¿te gusta? Me gusta todo el tiempo. Me gusta, sí, me gusta. Me gusta el estilo de Arrago Cero que hace Pilar, sí, me parece muy bueno lo que hace. A ver, le agrega su impronta también, ¿no? Ser, digamos, así, hacer show. Yo no lo haría, yo no lo haría eso de zapatear, zapuca hay mujeres, zapuca hay hombres o zapatear ahí con el público. Yo no lo haría, pero me parece súper respetable. que lo haga y lo hace bien, lo hace bien, hay gente a la que le gusta, a mí me gusta, me gusta lo que hace, me gusta el estilo que hace, me parece que hace un chamométete a Arrago Cero que es respetable, que no está cantando por ahí, no sé, ojos azules, medio morado, una trompada, yo te dije, o sea, tenemos que entender qué estamos cantando también, no podemos cantar cualquier cosa, más arriba de un escenario. Ayer escuchaba una entrevista que hicieron a Ciro y él hablaba de Bad Bunny, por ejemplo, y que antes nosotros teníamos a Gaby Fofo Miliki y las canciones, o a Marielena Walsh y las canciones para niños eran hermosas. Hoy los niños, el público de artistas como Bad Bunny, La Joaquí o Elegante o quien sea, son niños de 8 a 15 años, entonces vos no podés estar hablando de la marihuana, no podés estar hablando de... Ayer estuvo en un cumpleaños y ponían todas esas músicas y la chica y la niñita ponían 7 años. Y sí, y son niños. Y las canton y bailan. Claro, o sea, estamos completamente mal, ¿no? Sí, Topa, por ejemplo, dice que no le deja escuchar Tini al hijo, a la hija. Pero es que está... ¿Qué más música para niños? Ella es... Perdón. Bueno, él, no sé cómo... Bueno, su progenitor, no sé cómo... su hijo. Creo que sí, que es... su hijo, su hijo, que es Mitahí, no le deja escuchar. Porque Mitahí no tiene... Género. exactamente. Ah, se llama Mitahí. Mitahí, Mitahí, ¿no? Y es válido también, Pero es difícil, porque el nene entra en TikTok o la nena entra en TikTok. Totalmente, pero es que es globalmente, o sea, hablando de Latinoamérica. Y Latinoamérica también. Y claro, sí, 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 si vos... Porque en la escuela, yo sé que en la escuela no te permiten escuchar eso, digamos, ¿no? Y no, no. Miki querido, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. La pasé muy bien, ¿eh? La verdad que nosotros también... No me quiero ir, pero bueno, no, no me tengo que ir. por eso yo te dije... A las 5 tengo que ir a gimnasio. Cumplí, cumplí. ¿Ah, gimnasio? ¿Ah, gimnasio? No, no, hay que hacer algo. ¿La familia? Por la salud mental. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Toto anda por ahí, en el jardín. Qué bárbaro. Qué romero, bien. ¿Le gusta el chamamé? Sí. Le gusta el chamamé, sí, le gusta. Ahora pasa que yo estoy cantando en la iglesia también, y bueno, y va a los ensayos conmigo y le está enloqueciendo la batería. Así que vamos a ver si le convencemos al Bocha para poner la batería en el conjunto. Ahí se muere. Pero Miki. Pero si no podemos con la lucha, vamos a intentar con lo serio. Ahí está. Tenemos posibilidades. Pero ¿de dónde saliste? ¿Cómo? No, 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 estoy haciendo el chiste. Estoy haciendo el chiste.